Hola queridos seguidores, hoy es primero de diciembre y quiero anunciarles que voy a estar regalando cuatro gorritos. Si tú quieres participar en este sorteo, quieres ganarte un gorrito, las bases van a estar escritas al final del vídeo. Estos gorritos son creaciones mías, los hice modelo así tipo caídos, es Luchi. Bueno, les deseo mucha suerte a todas las personas que participen, ya en mi página anunciaré el día que los estaré sorteando y buena suerte para todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.